The Nifties es uno de los grupos albaceteños que encendió la llama del Entorchard Festival en Albacete. Entonces, vamos, en un lugar como este, con nuestra gente de Albacete, pues aunque estén sentados o como sea, se va a dar seguro que es genial. El concierto se les dio genial en los jardines del Chalé Fontecha, en el que el público se alimentó de su ritmo. Bueno, la gente tiene que estar sentada, pero luego la verdad es que les ven las caras y lo disfrutan, ¿no? Es un poco extraño porque se hace raro, pero al final luego estos se bajan para abajo, se juntan, al final la gente lo disfruta igual. Arregla ninguno, las sillas tiemblan, eso es verdad. The Nifties supo lo que mejor sabe hacer, un directo arrollador, un sonido genuino y un sutil equilibrio entre lo clásico y moderno. Realmente sería un rock and roll en el que no nos encasillamos en ningún estilo determinado, es como que cogemos la paleta del rock and roll y jugamos con ella un poco, ¿no? El grupo albaceteño ya está inmerso en lo que será su próximo trabajo. Yo creo que este parón ha sido un poco raro para todos, hemos tenido nuestros momentos de bajón, de bloqueo y luego también de resurgir y de un poquito también tomarnos las cosas con calma, tener tiempo para componer, para valorar mil opciones, para plantearnos muchas cosas y bueno, pues hay muchos temas nuevos que están ahí en el horno. La Chica Charcos y Acamo o Normal son las otras bandas locales que también participaron en el Antorchas Festival.